Saludos mis amigos, saludos. Es una persona que contra viento y marea logró su objetivo. O sea, que el que se enfoca lo logra. Así que esto es una viva, viva, viva demostración de lo que el ser humano es capaz de hacer cuando quiere lograr su objetivo. El día de hoy le vamos a hablar de Felipe Tip. Este es el video. Ahí lo tiene. Hay personas en el mundo que se proponen ser famosa contra viento y marea y logran su propósito por su perseverancia. Es el caso de Felipe Petit. Este hombre de seguro lo habrás visto en alguna fotografía o video a través de las redes de internet pues es llamado el artista de la cuerda floja. Se hizo famoso mundialmente en agosto del año 1974 al caminar entre las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York. Felipe ha realizado todo tipo de truco y acrobacia. El estudio nunca fue una opción para él pues desde temprana edad ya tenía su objetivo bien claro convertirse en el mejor equilibrista del mundo. A los 16 años comenzó su entrenamiento. A los 17 leyó un artículo que hablaba sobre la construcción de unas torres de unas torres en Nueva York y desde entonces se enfocó en que ese sería su gran acto. Este artista francés dedicó todo su tiempo y sus ahorros a estudiar el diseño de las torres gemelas. Incluso rentó un helicóptero para poder observar las torres desde el espacio para así evaluar las dificultades al caminar entre ellas. Claro que habían problemas, desde los fuertes vientos hasta la cantidad de policías y guardias del lugar. Finalmente llegó el día de aquel secreto espectáculo. Era la tarde del día 6 de agosto del año 1974 cuando Felipe y seis amigos más llegaron al lugar. Se disfrazaron de obreros de las torres gemelas para parecer contratistas. Falsificaron tarjetas de entrada y llevaron los equipos necesarios al piso 104 de la torre sur. En la mañana siguiente el sueño de Felipe se hacía realidad sorprendiendo a los guardias que observaban asombrados desde la sotía de las torres y a los transeúntes que se agrupaban para ver aquella gran hazaña. Felipe permaneció en el aire alrededor de 45 minutos, caminando sobre una cuerda de un lado a otro, casi 500 metros, haciendo trucos y locuras, saltando sobre uno de sus pies, postrándose sobre una de sus rodillas y acostándose sobre la cuerda. Ese día todo el mundo conoció a Felipe Petit. Su éxito fue total. Incluso el presidente de los Estados Unidos de esa época, Richard Nixon, comentó su gran hazaña. Para que sigas conociendo más historias, suscríbete al canal. Da el video, compártelo y coméntalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!